Baile, baile, bailan sirenas en el mar Te sonríen, sabes, los quieren llevar A una fiesta de camisas hawaiana De este sueño nadie quiere despertar Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Tú que lo tienes todo Y ahora no quieres nada más que bailar Baile, bailan sirenas en el mar Te sonríen, sabes, los quieren llevar A una fiesta de camisas hawaianas De este sueño nadie quiere despertar Tú que lo tienes todo No necesitas nada Para unirte a esta fiesta Escucha tu sirena Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Tú que lo tienes todo No necesitas nada más que bailar Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Y despertemos otra vez A ver si no nos ahogamos Tú que lo tienes todo Y ahora no quieres nada más que bailar Baile, bailan sirenas en el mar Baile, bailan sirenas en el mar Baile, bailan sirenas en el mar Bailan sirenas en el mar